Hola, es un placer tenerlo nuevamente en nuestro canal. Indiscutiblemente este año 2018 ha sido un año de cumplimiento de metas y propósitos, no solamente para nosotros la firma Guerrero Abogados, sino que también para nuestros principales aliados estratégicos. Queremos agradecer a la organización Beat Group One, que nos otorgó el premio en la categoría Oro a la Calidad y la Excelencia, el pasado mes de noviembre en la ciudad de Londres, Inglaterra. Adicionalmente al canal CNC Televisión Medellín, quien nos ha abierto sus puertas en su magazine Tu Punto de Encuentro, donde todos los miércoles tocamos temas de interés y relevancia jurídica. Y no sin ser menos importante agradecerle a ustedes, nuestros usuarios, que nos han confiado sus temas y asuntos legales para que los llevemos a cabo. La familia Guerrero Abogados les desea una feliz Navidad y un próspero año 2019, lleno de éxitos y muchas alegrías. Nosotros los seguiremos acompañando con la calidad y la excelencia que nos caracteriza. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Guerrero Abogados. Y no olviden suscribirse a este nuestro canal, dejarnos en la caja de comentarios de qué temas de relevancia jurídica quieren que hablemos con ustedes el próximo 2019. ¡Suscríbete al canal!